Todos los jueves tenemos noticias. Hoy me estuve en el evento a la mañana sobre a cuánto teníamos que llevar el colesterol malo, el único malo, y me hablaron tan bien de vos, tan bien de vos, mirá, que me quedé y dije, no, pero ella está conmigo. Sí, sí, es la misma que está en mi programa, no lo puedo creer. Así que fui muy feliz. Gabriela Navarra, que le mando un saludo y a todos los que estuve esta mañana. Un beso grande, a una gran, gran, gran periodista científica. Especialmente en temas de salud. Contame una cosa, ¿de quién me vas a hablar hoy? ¿Vos vamos a regenerar seres humanos? Todavía no, todavía los regeneramos, sí, pero por los métodos naturales que todos conocemos. No, esto se trata sobre la posibilidad de regenerar distintos órganos, que es una idea con la que vienen jugando, y más que jugando, que se viene estudiando por parte de los investigadores, porque hay ejemplos en la naturaleza. Por ejemplo, ¿vos sabías que las lagartijas, ciertas lagartijas, si pierden la cola, la regeneran? Es verdad. Uy, me hiciste acordar, en barradero, en la barranca tengo iguanas, que duermen, iguanas que son como, así, parecen lagartos, duermen todo el año, al invierno duermen, y empiezan a ser en esta época, y se les cae la cola, y en el invierno les parece la cola. Bueno, la regeneran, claro, entonces, bueno, los investigadores dijeron, si existe esa posibilidad en el mundo animal, es probable que nosotros también potencialmente algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, los tiburones generan dientes a lo largo de toda la vida, pueden llegar a tener 30.000 dientes. ¿Diente de tiburón? El tiburón tigre puede cambiar la dentadura cada dos semanas, o sea, se les pierden y les vuelven a salir. ¿Y por qué no le heredamos eso a nosotros, hijo? ¿Por qué no le heredamos nosotros con eso? Bueno, no lo heredamos, aparentemente, según las investigaciones de un investigador japonés, porque la posibilidad de que una persona tenga menos dientes, que hay 1% más o menos de la población, produce menos dientes que los habituales y todo depende de una mutación en un gen. Y ese gen, bueno, codifica proteínas como todos los genes, y entonces se vio que la proteína que impedía que surjan nuevos dientes es una proteína que ellos llamaron USAD-1. Una proteína. Una proteína. Entonces, esta sustancia, esta molécula, hace que nosotros, por ejemplo, tenemos solamente dos juegos de dientes. Uno, cuando nacemos, a lo largo del primer año, segundo año, que se van generando, que son los de leche. Son chiquititos. Y después, cuando uno, al ingreso escolar, ¿qué pasa? Se nos van cayendo esos y aparecen los otros que nos duran toda la vida. Pero hay quienes piensan que podríamos llegar a tener un tercer juego de dientes. Eso todavía no se sabe. Pará, pará, pará. Vean que los dientes es un problema grave para la humanidad. Al que está mirando, si no tenés más de 50, problema de dientes. A veces mucha gente joven tiene problemas de dientes. Muy jóvenes. Hay una conciencia mucho más grande del cuidado de la dentadura que la que tenía mi abuelo y mi papá. ¿No? Muchísimo más grande. Antes era muy habitual ver personas sin dientes. Ahora, por lo menos, digamos, tenemos las prótesis y las prótesis que se van mejorando cada año. Ahora con los implantes, por ejemplo. Ahora tenés implantes, pero hay gente que usa dientes postizos y vos decís, tiene la dentadura perfecta y son dientes postizos. ¿Es verdad? Sí. Pero, claro, siempre sería mejor tenerlos propios. ¿Por qué tercero me hiciste? Me sorprendiste. Dientes de leche, dientes que tenemos y ahora el tercero... No, no, no está aclarado eso. Pero hay quienes piensan que estaría la yema para producir nuevos dientes. ¿Y entonces qué hicieron? Hicieron experimentos con animales. Y este investigador japonés, que se llama Katsu Hatahadi, no me acuerdo muy bien el nombre, porque es un nombre muy complicado, pero trabaja en la universidad, en el Hospital Kitano, en la Universidad de Osaka, en Japón. Empezó a experimentar y en 2021 publicó un trabajo en una revista importante como Scientific Reports, que es una de las revistas prestigiosas, donde él mostraba que aplicando un anticuerpo que frenaba a esta proteína, permitía que se le regeneraran dientes a hurones y a ratones. O sea, que él le regeneró dientes a ratones. A mí se me cayó un diente, en vez de hacer un implante, vos estás en casa escuchando, se te cayó un diente, tenés que hacer un implante, que tenés que pagarlo bastante importante, lo tenés que pagar por un implante, ahora en un futuro se me regeneraría ese diente. Bueno, no sabemos todavía con certeza. ¿Qué problema? Porque sabemos que el santo... ¿Qué problema los dientistas van a tener que ponerlo con los dientistas? No se sabe todavía si se va a llegar a buen puerto, pero se está estudiando, se vio que en animales pudieron generar nuevos dientes, lo que no está claro es si solo se va a poder hacer en personas a las que le faltan los dientes, que hay mucho, como digo, hay muchas personas que, por ejemplo, le falta un diente solo, o dos, o hasta cuatro dientes, y entonces en esas personas se va a lograr que generen los dientes que le faltan o si también se va a poder poner a punto el tratamiento para que quienes pierdan un diente por un traumatismo o porque tuvieron caries y la carie le destruyó el diente o se le aflojó, tienen problemas en las encías, puedan regenerar un diente. ¿Qué es el dentulismo? El dentulismo es cuando se te caen los dientes, ¿no? Por alguna razón perdés una pieza dental. Entonces, hay que ver todavía, como siempre decimos, de los animales a las personas hay un abismo que hay que salvar. Por eso el propio equipo de investigación dice que ahora es importante este paso porque van a empezar a ensayar en 30 personas de entre 30 y 64 años. Si esto sale bien, el medicamento lo van a administrar por vía endovenosa. Si esto sale bien, empezarían a probarlo en chicos de 2 a 7 años a los que les falten piezas dentales. Y tal vez para 2030 podría empezar a estar a punto, pero como decimos, siempre hay que ver porque es muy distinto hacerlo en un ratón o hacerlo en un cirujo. ¿Quién lucha entre el odontólogo y el médico? Ahí va a ver, ¿quién aplica esto? Me parece que tiene que ser el odontólogo. Yo creo que tiene que estar en el área de odontología. Y sí, seguramente. Y seguramente tal vez no se aplique en todos los casos. Tal vez se aplique en casos muy particulares. Pero bueno, se está trabajando así ahí y es un sueño, la verdad. Es un sueño. Por ahora, tratá de no morderte mucho los dientes, no tengas mucho bruxismo. Fíjate a la noche, si haces eso, porque eso es una de las causas que se te caigan los dientes. Lavate bien los dientes, usá el cepillo interdental, como te explicamos acá un montón de veces. No comer tantos dulces. No comer tantos dulces. Muy importante, cuídate la dentadura porque por ahora es la única que tenés y sale carísimo reponerla. Nora, la número uno, la mejor, la mejor de todas es ella, Nora Barr. La han leído todos los periodistas científicos y los médicos de la República Argentina y está acá con nosotros. Qué lujo, qué lujo, Nora. Gracias, Jorge.